Bendiciones. Quiero compartirte la reflexión del Evangelio de este día martes, primero de junio, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos del 13 al 17. Recordando que la ciudad de Jerusalén es la ciudad capital, la ciudad principal de la región de Palestina, se acercan a Jesús y le preguntan, Oye Jesús, ¿es lícito pagar el tributo al César o no? Y esta a veces puede ser una pregunta que nos podemos hacer como cristianos. ¿Es lícito ser buenos ciudadanos o no ser buenos ciudadanos? ¿Qué es primero, ser buenos cristianos o ser buenos ciudadanos? Bueno, si tú eres un buen ciudadano, eres un buen cristiano. Si eres un buen cristiano, buscarás ser un buen ciudadano. ¿Y cómo nosotros buscamos ser buenos ciudadanos? Cuando nosotros buscamos participar en aquello que como ciudadanos nos compete. Un ejemplo de ello serán las votaciones del próximo domingo. El también, cuando tú buscas cumplir con las leyes de tránsito, también eres un buen ciudadano. Cuando tú buscas pagar tus impuestos a tiempo, también eres un buen ciudadano. Ser un buen ciudadano es ser responsable. Y de esta manera, tú estarás expresando que también eres un buen cristiano. No olvides, Dios es chido. Soy el Padre Jacobo Sandoval Betancur. Yo te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvides compartir este video para que más personas conozcan la Palabra de Dios. Y no olvides también suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!